¿Queréis tomar algo, papá? No, gracias. Hemos brindado la residencia, ¿verdad, Norma? No hemos cogido un taxi para venir hasta aquí, bien. Bueno, ya tenemos que irnos. Al pronto, venga, os llevo. No, no, hace falta. Hemos quedado con el taxista para que nos recoja y nos lleve de vuelta. Que tú estás muy ocupado. ¡Vámonos, vámonos! A ver, espera, mamá. A ver, mamá. Antes de irnos, ¿por qué no me recitas una poesía? ¿Qué poesía, ni poesía? No quiero. ¿70 balcones hay en esta casa? ¿70 balcones y ninguna flor? A sus habitantes, ¿qué les pasa, señor? Odian el perfume, odian el color. Si no aman, no sabrán de música, de rimas ni de amor. ¿70 balcones y ninguna flor? O sea que podríamos decir, ¡qué hijos de puta!